hola hola amigos qué tal cómo están es abril abril 5 abril 5 yo no sé en realidad si esto todo lo que yo estoy captando son efectos de lente de una cámara en realidad yo no soy conocedora de los lentes son los efectos que una cámara puede producir al tomar una foto a distancia de un objeto lo único que les puedo decir es que yo estoy tomando esta foto o este vídeo de un objeto que es totalmente diferente a todos los que pude haber tomado antes por el tiempo son más de las 10 y media casi las 11 esto 5 de abril i y bueno esta es una una simple estrella para mí mi lente no me da tanto acercamiento por cuanto a una persona que conoce mucho de lentes me explicó que ponga el lente en algo como normal pero no puedo tener acercamiento con este efecto de lente simplemente es para mí una estrella más no es nada en particular nada especial este es simplemente otro otro ángulo de de otras tomas estoy muy 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 como se dice la palabra muy 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 no me sale estoy muy motivada para poder conectar mi un telescopio que tengo para poder captar esto el asunto es que tengo que conectar una cámara diferente para poder captar porque esta cámara no tiene adaptación al al telescopio que tengo es un celestrón pues nada amigos así que voy a cerrar este vídeo estúpido ahora y nada y nada y nada y nada y nada y nada Gracias.